La Administración Departamental confirmó que por la temporada invernal, Saravena declara calamidad pública. También en máxima alerta está el municipio de Arauquita por las crecientes súbitas que presenta el río Arauca. El gobernador del Departamento de Arauca confirmó que el municipio de Saravena ha declarado la calamidad pública por la ola invernal que se presenta. También preocupa las afectaciones en el municipio de Arauquita. El tema invernal, hay una lluvia bastante por todo el departamento de Arauca. Ayer tuvimos la oportunidad de ir al municipio de Saravena y Saravena declaró la calamidad pública por el tema invernal. Hoy vemos la nefasta noticia de que un sector del municipio de Arauca, Arauquita, está entre los límites allí. Está inundado como es el sector de Bocas de Lele y muchos sectores del departamento de Arauca. Esto, con las lluvias y con el clima que se está presentando, cada día se va a presentar mucho más. Por eso, como gobierno departamental, pues estamos ayudando. En este caso, como el municipio de Saravena declara la calamidad pública, vamos a ver de qué manera nosotros podemos ayudar con un recurso para el municipio de Saravena para ir mitigando ciertos puntos. Que aunque algunos no se han desbordado, están a punto de desbordarse y no esperemos que se desborden para ver qué podemos hacer, si podemos prevenir antes. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que también preocupa la vía que comunica a TAME con Puerto Rondón. Y estamos muy atentos de poder ayudar a cada uno de los municipios. Entre el alcalde de Puerto Rondón y TAME, ustedes saben que el tema invernal también sobrepasó la vía que conduce o que comunica a Puerto Rondón con TAME. También las maquinarias del departamento de Arauca estuvieron allí. Y agradecerle a un empresario de TAME que nos apoyó con el tema del material para poder. Y estamos adelantando un tema del realce de este sector, porque aquí no hay otra solución sino realzar la vía para evitar que se sigan presentando daños como los que hemos visto en redes sociales. De otro lado, el primer mandatario de los araucanos aseguró que el departamento de Arauca se afectó con el paro nacional. Sí, a raíz de la situación que vive nuestro país, Arauca se vio con grandes dificultades en el tema del combustible. Nosotros como gobierno departamental, por intermedio de la Secretaría de Gobierno, por intermedio de la Asesoría de Paz de Esteban Mosquera, de estar muy atentos en poder ayudar. Y con algunas organizaciones internacionales estuvimos trabajando en el correo humanitario para que el combustible llegara al departamento de Arauca. Gracias a eso se pudo normalizar, pero sí como gobierno departamental estuvimos muy atentos a poder ayudar y a contribuir para que esta problemática se pudiera solucionar en el menor tiempo posible. Los organismos de socorro del departamento de Arauca se encuentran en máxima alerta con el fin de estar atentos a las posibles afectaciones que puedan causar la ola invernal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!